bienvenidos una vez más a este su canal yo también soy cuponero aquí les traigo una buenísima oferta para los productos del nivea ya que no tenemos reembolso en la aplicación divota tenemos código para utilizar para hacer esta orden en línea en la tienda de wallings si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives campanita de notificaciones para que no te pierdas de las ofertas que te estaré compartiendo si te gustó este vídeo te invito a que me regales un like a mí así me ayudas para que youtube me siga recomendando y te siga notificando cada vez que subo algún vídeo bueno lo que yo estuve haciendo es agregando las nivea de 7 dólares y 79 centavos como les digo esta oferta la voy a hacer en línea están comprados la tercera nos quedan completamente gratis que estuve agregando estuve agregando la cantidad de 6 aquí les muestro lo que son 6 productos que estuve agregando me están cobrando por los 6 productos 31 dólares y 16 centavos ya que como les digo nos están cobrando por 4 y 2 nos quedan gratis así es que 31 16 aquí voy a estar utilizando los siguientes cupones tenemos este cupón de 3 dólares de descuento en la compra de dos productos nivea si ustedes no han utilizado ese cupón de seguro lo van a tener así es que descontamos 3 dólares adicionalmente tenemos el código nivea que nos está descontando 5 dólares nuestro total era de 31 dólares y 16 centavos descontamos lo que son 8 dólares en cupones nuestro total baja a 23 dólares y 16 centavos aquí si pueden pagar con puntos ya que esta oferta solamente nos está es una oferta que no nos está regresando puntos no nos está regresando nada entonces aquí pagarían con 20 dólares en puntos si ustedes tienen puntos pagan con puntos pagan menos de su bolsa y cuando vayan a recoger lo que les den su recibo van a subir su recibo a la aplicación de ibota ibota les está regresando lo que son 2 dólares por cada una límite de 5 como estamos trayendo 6 solamente nos va a dar por 5 productos así es que nos estaría regresando la cantidad de 10 dólares nuestro total bajaría ahí a 13 dólares y 16 centavos que es lo que vamos a estar subiendo nuestro recibo a la aplicación de cupones esta aplicación también nos está regresando en 4 dólares cuando nosotros gastamos 20 dólares en productos nivea aquí si ustedes todavía tienen este reembolso suben su recibo y les estará regresando adicionalmente 4 dólares después de esos 4 dólares de ibota y la aplicación de cupones esta compra baja a 9 dólares y 16 centavos si ustedes lo dividen entre 6 productos cada uno les queda por un dólar y 52 centavos que es un excelentísimo precio para estos productos un dólar y 52 centavos por cada una de ellas para mí es un excelente precio así es que espero que puedan aprovechar y puedan subir su recibo a la aplicación de hipota para que les quede a un mejor precio si ustedes quieren hacerla en la tienda ahí no pueden utilizar el código de nivea para que les descuenten 5 dólares aparte en la tienda me parece que son un poco más caras que en línea así es que pues nos conviene hacerla más en línea y recogerla en la tienda ahora sí pues esto es todo lo que les traigo por esta oferta espero que puedan aprovechar espero que puedan realizar su compra y les vaya súper bien que tengan un excelente día no olviden de regalarme su like compartir y nos vemos en un próximo vídeo adiós